A taparle los pases a Díaz, a Saracho, a Fernández, a Solari, a estudiantes, le interesa que ellos no reciban. Atención que se viene con la pelota Castro, lo dejo para Retegui. Ganó a la Nuz 2 a 1 en la fortaleza, Mariana Aldocevi-River, desde las 16.45. Se viene el centro al área, pasadito está, ahora está Pellegrini, ¡gooooh! Con la pelota va Edward, la jugó cortita al medio. Viene para Castro, va Castro, va el uruguayo, Castro con la pelota, Castro al arco, ¡oh! Desviado el tiro del uruguayo, Castro, era salida para... ...ranto para allá para buscar la pelota, Zitanich, este es Renzo Sarabia. A marcar iba Evangelista, Saracho, Sarabia, Castro, falta de Sarabia, hay tiro libre, corre. La tiene el flaco, Albertengo, buscó la falta el flaco, ahora sí, la segunda creo que era, ¿eh? Arriba Castro, ¡oh! ¡No lo cante, no lo grite, no se abrace! Atención con Jara, está Kalinsky también moviéndose, va a venir el centro, Cerradito. ¡Oh! ¡Upa! Casi en contra, ¿o no? Ah, me pareció que peinaba afuera, fue por afuera, se viene Fernández, se frenó ahora, va la gata, mete el centro, es bueno. ¡Oh! No pudo Retegui por el otro costado, el remate, se lo sacaron en la línea, Junque. Increíble lo que acaba de perderse, Estudiantes. Sánchez, Estudiantes busca recuperarse, pierde 2 a 0 en San Juan. Aparece en la escena Cijas, en cara contra Proste, le sigue Cijas. Se viene Pastorini, engancha Pastorini, abre por la derecha, lo tiene Castro, le pegó Castro, ¡gol! ¡Gol! Río el Fó. La primera variante. El toque que viene para Castro, habilitado, Castro. ¡Gol! ¡Gol! A las 10 de la noche, como cada lunes. Trabajando en defensor con Acevedo y Ojota. Allí va corriendo Castro, a la carga viene Wander, adentro queda Río el Fó, llega Pastorini. Allí está el centro de Castro. Ignacio González. Manuel Castro, empieza el desborde, se va al 17, centro. ¡Gol! Sassi, uno a uno el encuentro, como le está pasando, Muñoz. No tan bien como la primera parte, más entreverado el segundo tiempo, con incidencias polémicas y también entrecortado por la cantidad de modificaciones. Y ahora se viene Wander, llega Castro, tocó Castro. Abre la derecha para el duraznense Castro. Ahí va Manuel. La pide Rivero. El centro busca Bellini. Intenta Santiago. Olivera. Quiere jugar con Bonet. No llega Bonet. Marcó bien Castro. Va Castro con el centro. Y sale. Bien aperta. Wanderers retoma a bola y estica lá na direita. Puede pintar el cruzamiento. La primera buena chance. Bola aérea. Toque de cabeza. Gol. Hacia el área. Va Rivero. Rivero. Blanco lo tiene. Apunta el Chapa. La sacan justo. Gol Castro. Gol. El remate de este tiempo. Porque pegaba en Martín Santos. Balón que dovina. Baranta. Extendiendo la para. Germán Gutiérrez. Se levanta. Y como tapón está, mando el Castro. Quien ya recupera y toca. Maneja y dovina. Colombina. Del gol que le permita. Barranquillero avanzar. Por lo que ofrece. Bien Vladimir. Salió. Manejó. Desarmaba Castro. Rechazo en defensa de Gómez. Imagina uno. Gales. Sube Martín Rivas. Cruce. Para Manuel Castro. Domina Castro. Va hasta el fondo. Sigue Castro. El toca al medio. De milagro. De milagro. Pero de milagro. De verdad. Rivero. Entregando para Sergio Blanco. Por el otro lado Castro. Llegó Castro. Falta contra Castro. Penal. Está marcando. Híctor Martín.